¿Cómo saltar de la web 2 a la web 3? Para hablar de este tema estoy con Carlos Andrés Vázquez Londoño. Él es consultor en blockchain de la empresa DigitalGene. Carlos Andrés, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos qué es la web 3. Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio, a este programa. Y bueno, pues la web 3 es un tema bastante interesante, es la nueva generación revolucionada del Internet, donde se conectan diferentes computadoras o dispositivos en el mundo de manera descentralizada. La verdad, es algo que nos ayuda a generar mucha más seguridad y privacidad de los datos para esta nueva era del Internet. Totalmente descentralizado, apoya mucho a los usuarios y está enfocado directamente a estas personas que se conectan día a día a consultar información y a identificar de pronto cómo podemos evolucionar en esta nueva era tecnológica. Bueno, y cuéntanos entonces, ¿cuál es la importancia de la web 3? Bueno, la web 3 está muy direccionada, como les decía, a los usuarios, principalmente con unos hitos que es en la parte de blockchain, descentralización, seguridad. Entonces, claro, la importancia como tal es saltar de esa web 2 donde nos pedían información constantemente para conectarnos en todos los servicios de Internet, en plataformas como Facebook, redes sociales, WhatsApp, cualquier otro tipo de plataformas y por medio de la web 3 podemos conectarnos sin necesidad de entregar este tipo de información. Nos vamos a conectar solo con unas billeteras virtuales que están encriptadas. Esto está muy relacionado con una tecnología llamada blockchain, como lo mencionaba, que traduce cadena de bloques. Y eso lo que hace es desplegar la información no solo en un servidor, sino en los diferentes dispositivos que están interconectados en esta Internet. Bueno, ¿este sistema es seguro o todavía tenemos que recurrir al susto que nos da tomar este tema digital? La verdad, esto es demasiado seguro, preciso, porque genera mucha más privacidad. También es demasiado segura, es muy conectada, el Internet es mucho más conectado, tenemos más acceso a esta nueva era del Internet y también genera menos riesgos. Definitivamente, la parte de identidad es lo que marca esta gran tendencia de la web 3, porque nos va a ayudar precisamente a que no tengamos que mostrarnos a plataformas fraudulentas o, digamos, lugares donde no queremos prestar o mostrar nuestra información. Y simplemente por medio de estos hash encriptados o por medio de estas billeteras virtuales, no tenemos la necesidad de hacerlo. Entonces, nos guarda mucho ese tema de la privacidad y nos conecta a lo que necesitamos específicamente. No necesitamos nada más, ahí y ya. Bueno, ¿y cómo utilizar la web 3? ¿Qué plataformas son las que se están usando para poder acceder a esta tecnología? Bueno, en este momento hay demasiadas aplicaciones descentralizadas que se les llama DApps, ¿sí? Precisamente con la idea de reemplazar esos servicios que utilizamos normalmente como Google, como Dropshipping, como el tema de Drive, de pronto Skype, servicios de desarrollo de aplicaciones. Ya todo está más direccionado a entregarnos la información de la mano con el usuario para poder realizar los procesos que necesitamos puntuales y reemplazar esos servicios que son centralizados, que guardan la información en un servidor centralizado. Y aquí se despliega totalmente para toda una cadena de servicios descentralizados que son de los usuarios y para los usuarios. Esa sería la idea de conectar todo este sistema de aplicaciones descentralizadas con el reemplazo de aplicaciones que ya están, digamos, en la web 2 y la idea es pasar a esta web 3. Bueno, todos estamos súper inquietos. Y quienes todavía no conocemos mucho el tema del blockchain, queremos entenderlo más. Danos algunos tips que nos puedan ayudar a pasarnos a hacer esa transición tan importante de la que nos estás hablando. Bueno, los tips más importantes, primero es educación. La verdad es que necesitamos educarnos. Esto ya es cultura general. Todo lo que tiene que ser con cadena de bloques, con tecnología de los IOTs o el Internet de las cosas, con la Big Data, la inteligencia artificial, todo ese tipo de información es demasiado importante que la empiecen a consultar y a estudiar. Primero, primeramente, también el tema de los tips. Ustedes pueden enfocarse a conseguir una billetera virtual. Eso sí o sí tienen que conectarlo a las plataformas donde van a interactuar. Ojalá sea una billetera fría que ustedes pueden descargar en Internet. La más conocida es Metamask, pero hay muchas otras más. También tenemos un tema de crear una seguridad en la billetera digital, que esa seguridad es muy importante, crearle la huella, si tiene biométrico, si pueden darle una clave. Pero lo más importante es guardar las 12 palabras. Esas 12 palabras de la billetera es lo más crucial. Si tienen esas 12 palabras, tienen toda la seguridad del mundo. También tenemos que tener en cuenta que si nos vamos a conectar por medio de la Web3, la idea es no conectarnos desde Internet externo o Internet público, sino siempre tener un Internet base del celular personal que sea algo privado o del Internet de la casa que se recontraseguro en cuanto a contraseñas. Y por último, disfrutar de la Web3, aprovechando de conectarnos con esas billeteras, utilizando lo que necesitamos en ese momento y desconectarnos y ya. No necesitamos absolutamente nada más. Bienvenidos todos a la Web3. Bueno, muchísimas gracias por estos importantes tips, por esta importante entrevista. Espero tenerte muy pronto de nuevo por acá para que hablemos de estos temas maravillosos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que les vaya muy bien. Muy bien, amigos. Esto es Blockchain Web3. En negocios en tu mundo, inspiración para la acción consciente.